Por años, los cruceros han sido considerados como una suerte de placas de petra y flotantes, en los barcos hay un mayor riesgo de enfermedades respiratorias y gastrointestinales. En general, hay pasajeros y miembros de la tripulación de diferentes partes del mundo que se mezclan íntima e intensamente por un corto periodo de tiempo. Todos tienen diferentes niveles de inmunidad y eso genera un campo fértil para un brote de infección. Con el coronavirus, que se cree que se propaga por las gotas de las secreciones respiratorias, como el moco o la saliva, la gente puede contagiarse sin estar en contacto directo con la persona infectada. Si alguien estornuda, por ejemplo, sobre una mesa y toca inmediatamente la mesa, eso puede dar lugar a una infección. En los cruceros, puede que la gente no esté hablando entre sí todo el tiempo, pero están en espacios compartidos como piscinas, jacuzzis, espas, comedores, bares, discotecas y auditorios. Expertos en cruceros dicen que la realidad a bordo de un crucero es muy diferente a la percepción que tenemos de ellos. En estas embarcaciones, la gente, cuando está haciendo fila en un buffet, tiene mucha interacción y contacto entre los pasajeros. En otros casos, no hay muchas filas y siempre habrá un miembro de la tripulación que utilice guantes que se encargará de servirle los alimentos. Si la interacción entre los pasajeros no es tan intensa como se cree, la de los miembros de la tripulación es otra historia. En los cruceros, cientos de los miembros de las tripulaciones viven y trabajan codo a codo y disponen de un baño cada aproximadamente cuatro personas. Es posible que los miembros de la tripulación estén en contacto cercano entre ellos. Al llegar a un puerto, la gente desembarca, pero por lo general la tripulación no cambia. Por eso, si hay una propagación constante por parte de la tripulación, cuando llegan nuevos pasajeros, el contagio continúa. Los cruceros ponen en práctica protocolos de limpieza y chequeos extremadamente estrictos. Siempre hacen revisiones exhaustivas de los pasajeros. Si le ven enfermo, le harán un segundo examen médico. No obstante, son lugares propicios para que se desarrollen casos como el coronavirus. De ahí que las tripulaciones friegan extensamente y todas las superficies se limpian continuamente. Continuamente, el daño se hará sentir especialmente en los cruceros por China y el sudeste asiático. Las líneas mismas están cancelando sus rutas, pero el resto del mundo, Europa, Alaska y Estados Unidos, la gente sigue viajando. Además de la generación de divisas para los países por el rubro turismo, al desembarcar los pasajeros se deben aplicar estrictos controles de sanidad. Prevenir es vivir. Jorge Bonilla, Noticieros, HCH. Noticieros, HCH.